4 personas que viajaban en un camión cargado de verduras resultaron con lesiones de consideración en distintas partes de su cuerpo luego de que aparentemente el conductor perdió el control del pesado vehículo tras esquivar otro camión saliéndose de la vía y yéndose a un abismo los lesionados fueron auxiliados y trasladados al centro de salud del municipio de Santo Tomás y corresponden a los nombres de Ronald Antonio Torres Fernández de 44 años de edad conductor del camión Heidi Fuente Mejía de 33 años de edad acompañante Arón Mesa ayudante y el propietario de la carga identificado con el nombre únicamente como Luis debido al vuelco toda la carga quedó regada sobre la carretera dejando cuantiosos dueños materiales y varias personas lesionadas gracias a Dios sin víctimas que lamentar agentes de tránsito de la Policía Nacional se presentaron en el lugar a realizar las respectivas investigaciones del hecho María Auxiliadora Aragón Bermúdez Crónica TN8